En el tema de servicios públicos, como ya lo comentamos, tiene que ver con el recarpeteo, que es el tema de habilidad de regias, tiene que ver con el alumbrado público, con el sistema para que puedan alumbrarse el 100% de nuestras luminarias. También tenemos, y no menos importante, pero no se ve, es el tema del renaje pluvial. El renaje pluvial, normalmente, muchas administraciones no quieren entrarle a ese tema porque se gasta dinero que no se ve. Además de los absolves que se están haciendo de todo el alcantarillado, hemos recolectado más de 7 mil toneladas de basura de cada uno de estos drenajes que no se habían limpiado en los últimos años. En el alumbrado público, teníamos el 67% de efectividad cuando llegamos a mi administración. A base de esfuerzos, hemos llegado a un 85% de efectividad. No es suficiente, vamos a ir por más, queremos que el 100% de las lámparas estén efectivamente prendidas. Y no solamente eso, queremos más puntos de luz. Hay áreas en Monterrey donde no están totalmente alumbradas aún y con las lámparas existentes. En el próximo año, Monterrey va a crear una herramienta que nos permita tener el 100% de las lámparas prendidas y sobre todo crecer en puntos de luz. Pero lo más importante, sin generar deuda para el municipio. En solo dos meses, cubrimos el 100% de los bajopuentes que tiene nuestra ciudad. Es decir, todos los bajopuentes que tenía la ciudad de Monterrey estaban oscuros. En dos meses, logramos encender el 100% de estos bajopuentes. Esto trae mayor seguridad en seguridad pública, pero sobre todo trae también seguridad vial. En el tema de servicios públicos, Monterrey tenía uno de sus graves problemas, era el tema de baches. El programa de vialidad de regias es un programa que abarca más de 3 millones de metros cuadrados de reparación. Son poco más de los metros cuadrados que repararon las dos últimas administraciones. Nos va a costar menos por metro cuadrado de lo que se ha pagado en otras administraciones. Es decir, vamos a bachar más de 3 millones de metros cuadrados con un costo menor de lo que han pagado otras administraciones. Hay municipios que su problema total de baches son 300 mil metros cuadrados. Monterrey va a bachar con el programa de vialidad de regias casi por mes el problema total que tienen algunos de los municipios del área metropolitana. Lo más importante que tenemos que destacar es que esta solución que hemos encontrado no le va a generar deuda a la ciudad. Es decir, se va a pagar conforme vayan llegando recursos públicos comprometidos, recursos públicos que ya cuenta el municipio y no generar deuda con este gran programa. Evidentemente no podemos arreglar con una varita mágica los problemas que tiene Monterrey. Tienen un tiempo de ejecución para poderlos hacer correctamente y tienen una forma de llevarse a cabo. Trabajamos juntos por nuestra gran ciudad. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey. Primer informe de resultados.